Mi nombre es Jairo David Devia, soy habitante del barrio El Plan. Hoy, en el día de hoy, es para nosotros una inconformidad que tenemos. Tenemos un gran hoyo, que en estos momentos sale agua lluvia, de alcantarillado, y eso está sumiendo el espacio de la carretera. A través de eso, tenemos que tener en cuenta a los niños, hasta la misma gente en comunidad, mayores, motociclistas, vehículos, carros, todo lo que se llama vehículos, puede ocasionar esto un accidente. Hasta cuando no haya de pronto una tragedia, no le metemos manos a eso. Entonces, vamos a pedirle el favor a la gente comunitaria, a purifica, a obras, que vengan, nos revisen esto, que nos tienen la verdad olvidados, tanto ese pedazo como ese hueco, como más abajo también hay una parte que no se puede transitar, hay mucho accidente en ese lado, mucha gente que se ha caído, se ha resbalado por la cantidad de tierra que hay. Pero necesitamos de que la gente, el mismo municipio, la alcaldía municipal, haga presencia acá en este sector. Parece ser que el agua está socavando también las viviendas acá en este sector. ¿Se espera, pues, que haya una respuesta positiva de la administración y del mismo, de la empresa purifica? Sí, claro. Tenemos que tener en cuenta que el agua, así mismo, él tiene que comenzar a excavar por debajo para ver dónde sale. Yo creo que hay casas en peligro de que se vengan a, que se sumisen o que se haya hundidura y es mejor el trabajo a tiempo y después no curar una tragedia. ¿Cuánto tiempo llevan esto acá? ¿Cuánto tiempo llevan con este problema? Ese problema ya lo llevamos hace rato. La vez pasada estuvieron ahí unos señores de Purifica haciendo una excavación ahí, pero no se solucionó nada. Mire que seguimos con el mismo problema. Ya ahorita está el hueco, está el hueco y la verdad toca solucionar eso rápidamente. Vamos a de pronto tomar unas medidas de que pronto nos va a tocar cerrar la vía por prevención, mientras que aparecen los entes que tienen que venir a solucionarnos el problema. ¿Esto aquí es el plan sector qué? Esto es barrio del plan Continua a la Libertad, sí señor. Tenemos, la verdad, que toda la comunidad ponerle mucho empeño a esto, o si no, las casas se van a ver afectadas y el daño va a ser más grande.